Música Ajá, pero de espalda Ay, pero te la dejé en la pejil No es con la cabeza ¿Ah? Aquí, de frente De espalda De espalda, porque si se ve contra la magia Porque no sabe como No va viendo la vez Como se No va viendo la vez No se va a flotar No es que tiene que agarrar aire Así ve Y no soltarlo lo más aire que puede agarrar entre más aire más más flota y no comer no puedes notar y lo lograste agarrando aire en la may love bien relajada como que es titánico bien bonito se siente una gran tranquilidad una gran paz para agarrar paz en mi corazón y el otro día que la hija estaba nadando en el lugar bien que ese día ya me ahogaba yo con brian y las vejigas y las vejigas y las vejigas y las vejigas hay 16 vejigas 8 por 1 o sea que de aquí las vamos a estar inflando sí 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 así que ¿qué le da más luego? las inflamos cada una o las tenemos infladas infladas mejor no yo siento que el chiste sería inflarlas acá en cada avenida va mejor infladas pero se las va a llevar el viento si eso va a ser mejor inflarlas inflarlas cada vez que vengamos no importa pero esa aquí esa aquí va más por allá porque aquí se viene más allá no hombre aquí donde hay sombrita está doliendo me toco así la gracia le tengo pero lo que pasa es que la espalda no se dé libre porque es con la espalda que la vamos a llevar ¿entendés o no? la vamos a ir a dejar allá si se la va a llevar el viento si allá se la va a llevar el viento la llevamos a reventar allá ajá ajá si creo yo ajá y después se recogen ajá y vamos a recoger el viento pero yo a mí no me voy a dejar de aquí ahorita ya o después ya vamos a empezar ya son ocho para cada uno las que lleven el viento pero hasta terminarse las ocho si hasta terminarse las ocho va mucho no cuatro no cinco no cinco no cinco digo yo porque me van a cansar mucho una vuelta aquí están otras cinco entonces vamos vamos otra guardia ya van no yo no 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 estén ¿Ustedes se conocen? No sé, no sé. ¿Me estoy yo? Sí. ¿Me estáis? ¿Me estáis? No, pues... ¡Uy! ¿Qué es el verdadero de esto? ¡Me estoy yo! ¡Ese a los niños que se los iban a dar, no! ¡Me díganos a dar, no! ¡Me díganos! ¡Me díganos a dar, no! ¡Me díganos a dar, no! Esta es la tercera, ¿verdad? ¡Sí! ¡Apúrense, apúrense! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Me díganos! 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 ¡No pude parar! Ahí van, ahí van, ahí van, ahí van. ¡Adiós! ¡Se la acaba de ir a hacer! ¡Sale! Dos pequeños Tampoco ¡Mierda que ya va! ¡La reventaste ahí! ¡Porrella! ¡Porrella! ¡Ya no va! ¡Porrella! ¡Las pies las duelen! ¡Vaya! Ya viven ellas Puro tlame me la lleva No me pude detener ni un solo me hacía así Mi mamá ya me ha llevado a mí Ay no, cuántos días el pezón Bien No te digo porque para empezar yo soy demasiado recibe El que se ha llegado como fue fuerte Ni de allá en el aire así la llevaba No pero la alivianaba porque aquella iba caminando y ella iba remando con las piernas Uy se reventó, no se reventó Uy se reventó Pero es que ella rara tiene que revienta Ya la reventó Qué cansada Necesito algo helado Qué cansada ¿Puedo hacer una lucha de aquí del hombro? ¿Puedo hacer una lucha de aquí del hombro? ¿Puedo hacer una lucha de aquí? ¿Puedo hacer una lucha de aquí del hombro? 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 Si, aquí aquí aquí, porque ella es bulliondo ¿Me dejaron un hombro? ¡Danis! ¡Tú, pala! ¡Tú, pala! ¡isi! ¡Ganamos! Me sentí que me destroba la uña Esa cariño Siento el agua aquí Aguantarán ellas con nosotros No Ella no aguantó Me fue el agua por la nariz Es aquí No, ella no aguanta Nosotras bien No aguanto No aguanto No aguanto No aguanto No aguanto No aguanto Pero ustedes son de arriba Porque nosotras somos las que pesamos menos Ustedes son las que pesan mas Entonces yo tambien Usted gusta encima de mi Yo encima no Porque tenemos que llevarnos Una liviana y una mas pesada Porque si quedaríamos igual No aguanto Quiero intentar ¿Por qué? Si no aguanto No aguanto Y ojalá Para que la semana se agarre Ay No Tienen que quedar una mirada Tienen que quedar una mirada Tienen que estar aquí Ay Ay esa pierna Ay esa pierna Esa pierna Esa pierna Es que Nanda venía muy larga, la suya sí, pero no, no, no tiene filo, la suya sí, yo cuando le tomara un cerdo, la suya sí, el hombro me llevó para allá ella porque no soltaba la pierna, ya me encarrotaba, ya me encarrotaba, ya me encarrotaba, ay, no, bueno yo creo que ya estuvo hasta aquí, vamos a venir a quedar mañana un ratito, pero nada más se tranquila, mija, mira las caribas, que no les digan dos veces, mija, aquí se podrá hacer, Yo quiero hacerme como la parceña que me ag слишком, ay, el agua, pero este, agájate la nariz, no es el cerebro la que va a ir va a ir, ¿no? Vení y me ponen las patas sibolda, si我是 percibua el agua, ya no es el cerebro No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, pero con fuerza, lo más fuerte que puedas. No, pero es así. De golpe. Que se le meta más. No, es porque va para afuera el golpe. Y el golpe. Bueno, gente, nos vamos a despedir de esta serie de videos. Espero les haya gustado, se hayan divertido con nosotros. Y será hasta la próxima. Muchas bendiciones. Adiós. 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 Adiós.